hola amigos del canal hoy vamos a poner luz al baúl ya tengo un vídeo por ahí pero le quiero poner la luz a este baúl que es más grande y los paquetillos de luces vienen de esta forma hay uno que son de colores y este solo blanco vale así que este que yo le voy a poner que de un metro con un metro con el otro me sobra así que no voy a usar este de usar el que ya tenía en el otro que aún pega así que como un pega pues vamos a vamos a aprovecharlo porque el otro yo lo ha vendido entonces entonces ya vamos a usar el mismo esto es como viene lo puede incluso recortar si es como bien esto que puede recortar por si lo quieren más chico y seguirá funcionando la parte del corte hacia el cable en un metro de luz y casi otro metro de cuerda negra entonces mi idea es si no pega tengo una pistola de silicona para pegar entonces más o menos es pegar lo que esté más o menos cuadrado y después esto pasarlo por aquí por aquí abajo medio escondido y va a ir a esta batería va a ir a esta batería creo que está chungo el pero bueno entiende para el vídeo entiende va a en verdad va a hacer con ésta compré esto que pensé de que creo que en el otro vídeo no lo enseñé un interruptor por usb tiene macho y hembra y interruptor como las lámparas de la mesita de noche entonces meteríamos está aquí este lo meteríamos aquí y en cuanto le den más vale se encendería está jodido la batería está pero bueno entiende lo que está jodido es el conector pero bueno esa es mi idea vale entonces lo voy a pegar como bien vea más o menos cuadrado que esté mi tapa ya mitad para acá que esté la luz uniforme y después pasaremos esto por aquí abajo que no se vea y aquí yo como esto tengo tapizado aquí hice yo un pequeño bolsillo no voy a meter esto espero que vaya bien entonces voy a pegarlo y voy a ir luego enseñando ahora si esto me hace falta que esto tiene la medida del otro baúl el otro baúl era de 46 y este de 52 lo mismo tengo que darle más cuerda que menos pero bueno a pegarlo si no pega con la pistola de silicona que tengo aquí preparada vale pues lo vamos a pegar y lo vamos a dejar todo bien pegadito para que para tener luz vale entonces bueno voy a ponerme a pegarlo y lo va a ir viendo no sé si en cámara rápida o en varios cortes ahora ahora lo vemos bueno ya está pegado aquí como acaba justo aquí pues como no me deja poner los restos lo he metido un poco para atrás para que se quede detrás de este pinchito y así ya está liberado más o menos la misma el mismo trozo de luz en cada lado me sobra todo esto y ahora componerlo más o menos que quepa encima porque esto ya se queda de una forma esto no va a pillar si lo ponéis más o menos encima esto no va a pillar porque el otro no me pillaba así que este no va a pillar así que lo voy a dejar más o menos aquí ya no voy a pegar aquí ni nada vale lo voy a dejar el calor así un poco suelto como si fuera la goma y ya está y ya se va a cerrar con el otro tenemos que cierra para adentro para afuera pues le giráis un poco esto y ya está entonces ya se lo curó para otro lado y esto pues lo pegáis aquí atrás o lo dejáis suelto como ya cada uno como lo quiera dejar yo lo voy a pegar para tenerlo ya hecho porque ya tengo tapizado lo puedo poner incluso detrás del tapizado e incluso voy a pegar el interruptor porque creo que es lo mejor pegarlo aquí para tenerlo a mano voy a terminar de pegar le voy a echar un poco de silicona que no he echado y ahora lo enseño móvula quito la cámara de aquí y pongo otro ángulo para que veáis cómo se queda todo pegado pero para que veáis más o menos cómo se va a quedar la luz 8 euros esto creo que me cuesta un par de euros en ebay la batería no se me gustó 7 8 euros también esta de 5000 miliamperios y tampoco hace falta que tenga mucha carga con que le dé al usb puedes comprar otra más chicas y si queréis pero claro con esta deciros que como se enciende 20 segundos 30 como mucho no llega ni al minuto al día puede durar hasta dos meses a mí me ha llegado a dos meses y medio más o menos que dura la batería que no que digáis que se vaya a gastar muy pronto sino que está de 5000 en todo caso me ha llegado a durar unos dos meses dos meses y medio entiendo lo que son 20 segundos 20 30 segundos encender el casco soltar casco en el garaje para ver bien y soltar una bolsa coger algo que son 20 30 segundos no es más incluso un minuto en ocasiones y ya te digo lo que lo que dura este de 5000 si tenía otra más chica que la quería aprovechar que es de 2000 2500 que suelen ser una pila está sola ya tiene dos pilas una pila sola pues lo puede también aprovechar y vale un poco los chinos todo alenazo en los chinos más bien en aliexpress los chinos que están queridos comprar el pregues de cueste de 4 o 5 euros más esto también lo puede encontrar que creo que esto 1,95 por ahí 2 euros más 7 euros pues ya tenéis luz a bajo coste vaya entonces voy a terminar pegarlo y ahora sigo ok ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que está listo. Voy a desmontar la cámara y os voy a enseñar, ¿vale? Como está este montado. Bueno, este es el final. Todos estos hielitos, ahora esto se quita, ¿vale? Esto es silicona, esto se quita. Por ahí empieza. Vosotros lo ponéis más pegado, menos pegado, como queráis. Ahí hace la curva. Aquí termina, aquí termina. Aquí empieza el cable. Aquí empieza el cable. Ahí no se ve. Muy bien. Pero aquí está el cable enrolladito. Seguirá por acá. Aquí he pegado el USB. Si puedo dar un poco de luz, perdón. Bueno, por aquí he puesto ya un poco de luz, a ver si lo veis. Ahí está pegado un poquito el cable, con una gotita. Aquí el USB está pegado también. Solo uno, no os peguéis los dos. He pegado este, el otro no. Aquí vendría, he pegado el interruptor. ¿Vale? Y aquí bajaría, hacia el bolsillo, la batería. ¿Vale? Esta, en este caso, al darle al interruptor, pues ya enciende, ¿vale? Lo que pasa es que, ya he dicho de que está un poco jodida el conector. Y así se nos encendería. Le damos al interruptor. Desde aquí, que es donde es la parte trasera, donde vais a tener el acceso para que le es la luz. Y listo. Y ahora, os voy a enseñar como se ilumina en la oscuridad. Para que veáis más o menos la luz que da. Bueno, aquí tenemos el baúl. Está por la noche. La única luz que hay es la de las farolas. Pero, para que veáis. Mira, se me ha metido el casco. Y le he pegado un borrazo y se me ha despegado esto. Lo tengo que pegar otra vez. Pero bueno. Para que veáis lo que ilumina. Aquí veis lo que ilumina esto. Mira, se ve hasta, por detrás se ve hasta lo que hay dentro del baúl. Se ve el baúl completo. Para que veáis. Como ilumina esto. Así que. Ya veis que esto ilumina bastante. Hay un reflejito ahí. El reflejito ahí que hace. Pero bueno, mira. Para que veáis lo que ilumina. Aquí lo veis ya. En el garaje ya te digo. Que iba a iluminar exagerado. Lo importante. Mira. Se ve todo el baúl entero. No tengo ni el flash puesto. Para que veáis. No tengo ni el flash puesto. Mira como se ilumina y se ve todo el baúl entero. Para que veáis. Para que veáis las llaves. Cualquier historia que metáis aquí. Lo veis todo. Y con la luz pues tenéis más posibilidad de encontrar las cosas. Y nada. Mira. Aquí el bolsellito. Con la batería. Interruptor. Y nada. Esto es que le metí un porrazo con el casco. Y lo he despegado. Lo tengo que pegar otra vez. Pero bueno. Yo lo que quiero es que veáis como ilumina. Y para que vosotros lo hagáis también. Y le deis vuestra utilidad. Que yo lo que le doy es para el garaje. Encontrar las llaves. Y cualquier cosa que deje salir tirado. Pues valga. Así que nada. Aquí os dejo. Con el baúl. Que os dejo con el baúl iluminado.